Qué lindo, eh, Cristian Puga y los ladrones sueltos con este exitazo que hablábamos hoy, yo te contaba que estaba en un shopping en Mar del Plata y se escuchaba este tema, y digo, ya no puede ser, justo me voy de shopping, me voy de shopping, me voy con ella, con la rubia, si, ahí está siempre, en algún shopping siempre aparece, siempre suena, la gente conoce este tema seguramente, y es un pedazo, F.M. Abel Pinto, amigo, ¿cómo estás? Pulpo, aflojada con Abel Pinto, ¿cómo estás? Mira, ve, a ver, ¿hay más? Salí apurada de su casa, con su pollera, Qué capo, eres, Puga, amigo, crack galáctico, me podés seguir en el Instagram, amigo, ¿eh? No le dijo, no le dijo, no le dijo nada, dijo, no le dijo, nunca, 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 No le dijo, no le dijo, no le dijo, no le dijo, no le dijo nada. Bueno, estamos charlando con Cristian Puga, más allá de esta historia, que es muy, muy linda, la de Nutrirnos, la asociación sin fines de lucro, Banco de Alimentos, Bahía Blanca, con Adriana Reale el cual Cristian hizo la canción y colabora permanentemente con esta ONG, es genial todo esto pero bueno, tenés una carrera de tantos años Cristian y todo empezó con la rubia la vieja, bueno empezó desde antes siempre regalando cumpleaños y un día regalé, justo ahora se va a cumplir otro año más porque la rubia la vieja nació un fin de semana del día de la raza 12 de octubre, esos feriados ¿y cómo fue la historia? ¿le pasó a un amigo? un amigo se va a Brasil por el fin de semana largo en los 90 con el 1 a 1 cuando había un puente que era el principio de los puentes esa cosa de feriado así la gente se iba o a Brasil o a no sé, Perú, qué sé yo porque con el dólar 1 a 1 era como ir a Mar del Plata así que la rubia la vieja es hija de esa situación y quedó en un cassette y nadie pensó después que la canción iba a ir a parar a un disco y que me iba a llevar a mí por toda América fue rarísimo y como vos decís indestructible indestructible ese tema es terrible aguantó todas las situaciones no sé, ahora me acuerdo en Brasil una vez se cortó la luz y la gente se puso a cantar a capela eran como 2.000 personas y aguantaron hasta que la luz vino mirá lo indestructible de la canción aguantaron el estribillo hasta que volvió la luz y seguimos y seguimos y seguieron cantando ahí bueno y desde esa época has transitado con Los Ladrones seguís teniendo sí, bueno porque la banda nunca existió al principio un productor dijo esto tiene que ser una banda era la época de Vilma Palma Nanito Verde Los Pericos y Sony Sony Music necesitaba una banda y ahí dijeron la banda no la banda no existe bueno armemos una banda esto va a salir como Los Ladrones Sueltos y todo el mundo con Los Ladrones Sueltos piensa que es ¿dónde están? son una banda y bueno después Fono Visa que es la empresa mexicana donde yo me voy después de Sony ellos dijeron no, pero esto es un cantautor Christian Puga Los Ladrones Sueltos y ahí la banda siempre mutó pero el estilo nunca se perdió nunca se perdió ¿hay mensajes a ver? hola Carlitos yo soy Joana ¿cómo estás? bien Joana mi madre es fascinada con Puga ¿Puga? si Puga me Puga me los quiero muchísimo me encanta el programa bueno Puga Puga me jajaja bueno ahí va ahí va a Joana bueno un saludo para todos los oyentes Joana y todo tu público pero ¿cómo se acuerda la gente de este tema? salió apurada de su casa con su pollera es capo de Puga amigo que barba bueno un abrazo es de hinchada ¿no? si es de hinchada muy de grito desenfrenado por eso entró tanto en los egresados fue una época que bueno muy de grito y los shows son así no es que llegó el cantante a ver cómo canta no es a ver hasta dónde va el descontrol hasta dónde va el descontrol claro a ver si hay más buenas tardes gente hoy en deberías saberlo ¿eh? vamos a hacer la consigna ¿cuál? a ver no vamos a hablar de Cristina vamos a hablar bien de Macri vamos a hablar de las entradas de Olimpo Villa Vintre y me voy a poner la camiseta de Olimpo al aire a a a a a a a Ariel Larvina hace eso si buenas tardes mensaje para Puga uff bueno para decirle que yo a la noche hago de mudita ay si quiere lo espero bueno era muda era muda era muda la mina era muda que barro bueno ahí está la gente que si mi nombre es Juan Carlos González soy de Votapiceta Partido Bolívar que pasó quejas fleteo de Votapiceta de Valle Blanca y hace un tiempo que vengo teniendo amenazas y del sindicato de fleteros de Valle Blanca lo cual usa la práctica rompiéndome neumáticos de camiones por favor quiero salir quiero que me hagan la rota quiero que esto se difunda porque es un problema que venimos teniendo hace mucho tiempo que nadie denuncia yo ya hice la denuncia en la fiscalía número 18 ya la hice el año pasado y este año bueno hoy en el transcurso después de un día tuve la lamentable noticia que me rompieron neumáticos de tres camiones bueno muchas gracias bueno no no ahora vamos a llamar pero ahora es el momento de Cristian Puga de mi amigo hacía rato que me debías esta este encuentro espectacular fuiste a ver a Dios salve a la reina si fuimos con Valentino y la verdad que es un fenómeno me impresionó Brian May terrible no lo podía creer la viola la magia como toca no no son de golpe habla la banda y dice este es de acá pero es impresionante claro ahí se rompe un poco la magia si si pero cuando tocan impresionante hay que cantar dos horas ahí arriba yo que estoy acostumbrado al grito pelado lo valoro mucho lo que hace ese muchacho no pero además vos que sos del palo hacer tributo a esa banda viste vos me decís bueno hago un tributo a una banda más o menos te la bancás pero a esa banda Freddy Mercury no es el top del top olviden de ustedes bueno yo nunca entendí bien en la canción cuando decía de repente llegó Tito ¿qué Tito? ¿y quién era Tito? no lo que pasa es que rimaba me acariciaba despacito y vos decís ¿qué viene? y bueno de repente llegó Tito había que meterle un nombre bueno te voy a contar algo a ver vos sabés que Pura cuando me ve a la charla me empurra no, no, no ¿ves chicos? ¿quién manda? tu mensaje bueno, bueno 291-446-1845 ¿quién no bailó en algún momento esta canción en alguna fiesta? con una rubia en el avión todos la verdad que es una canción que siempre contagia alegría así que para mí es siempre un placer cantarla donde sea porque bueno y está colaborando Cristian acá con mucha gente más allá de de nutrirnos hiciste otras canciones para para colegio claro porque mira las canciones que yo hacía de toda la vida me las pedían ya amigos viste del colegio me decían che hacerme una canción para una chica que hace tal cosa y con los años esas canciones se acumularon y ahora me piden por las redes en este caso Adriana vino por el lado de Andrea pero por las redes he hecho canciones para motivos muy diferentes como por ejemplo en Venezuela para Leopoldo López para un chico de Colombia que murió y nunca se esclareció el hecho y la tía me contactó para los bomberos que fallecieron en en la boca en ese mountain cuando se cayó la pared ahí hubo un chico que cuando hicimos el video de todos bajo el sol ah te acordás claro ese día de todos bajo el sol había miles de familias en monte monte hermoso entonces un día con los poliotti claro con pollo poliotti le mandamos un gran abrazo a pollo que lindo a ver cuando ponés el video ese que hicimos con toda esa euforia todos bajo el sol bajo el sol a sentir calor sentir calor bueno ahí estaba todo monte participando fue buenísimo y hoy es un recuerdo que anda por la web y ese día que había muchas familias en monte había un comisario en la arena en el público con su señor a sus hijos vos que dijiste nos llevan todos presos no y un día me lleva un mensaje por facebook y me dice mirá cristian este te pido un favor viste el accidente cayó la pared de mountain no me sale el nombre que murieron 10 bomberos y 8 de esos bomberos eran compañeros de él entonces me dijo mirá hay alguna forma de que los recordemos porque era un tema muy profundo difícil era meterse con la vida la muerte pero con además familias que habían sufrido ese accidente y entonces traté de hacer una canción hace mucho que no la canto voy a ver si me acuerdo después bueno la cantamos en un evento de la policía federal en buenos aires y fue muy emocionante porque en medio de la pista iron mountain iron mountain en barracas en barracas se cayó la pared murieron 10 operarios de los cuales 8 eran del departamento central del congreso de la policía que después bueno me invitaron muy atentamente yo conocí el lugar es un edificio emblemático de la fuerza porteña y de argentina y bueno la canción dice un pedacito así alguien pide una canción para que no muera el héroe alguien pide una canción para siempre alguien pide una canción por aquel que dio su vida y entregó hasta lo más grande que tenía bueno y esa canción que está en la web y los invito a todos a escuchar ahí en el canal de Christian Puga Los Ladrones Sueltos hay canciones que no están en los discos que me las fue pidiendo la gente los amigos y bueno ahora por ejemplo vamos a Paraguay donde está Magma Paraguay que es el grupo de mujeres contra el cáncer de mama que usan otra canción mía que se llama Un Día Más que hace mucho que no me acuerdo bueno para vamos a ir a las noticias si dale dale y después seguimos cantando bueno acá Fede Cubo aplausos para Puga pone un abrazo Fede un abrazo y escuchá esto para ir a las noticias con Ariel hablando de polleras cortas Amigo Amigo ponete algo de Rodrigo Tapari así bien de onda ¿sabes? hola hola Martucha salí apurada de su casa con su collera que capo es Fuga amigo abrazo abrazo ¿sabes que es del 93, viste? qué lindo, eh, Cristian Puga y no le dijo nada no le dijo nada, era muda que los amigos del colegio ahora cuando escuchaba tus mensajes se enteraron y dijeron, ¡era Puga! ¡era Puga! claro, quedaba parecido yo ahí cantando era Puga, bueno, has estado a ver ahí, hay más mensajes groso amigo Puga, papá galáctico, soy groso amigo bueno ¿hay más? nosotros tuvimos una aventura amigo ¿con quién? hicimos la canción del amigo Puga pero con una rubia en la Ford ah, mirá esa noche te quedas marcada amigo mirá, le diste letra a la gente con una rubia en una Ford ah, claro andás a ver a dónde fueron claro, qué habrá pasado bueno, y también tenés un recuerdo muy lindo con Germán y Antonella ¡Cande! recién entró Cande y dejó unos alfajos de maicera que no me pongo en la boca porque voy a bombardear todo sí, lo terrible la bomba del amigo y es la hermana de Germán que yo canté en un casamiento de Germán y Antonella era... ¿cómo era? con Antonella y Germán vamos juntos al altar Antonella y Germán un amor sensacional bueno, imaginate cuantas canciones muy bueno nos juntamos con Germán y le hicimos una canción a Antonella a medida, contando su historia qué grande bueno, estuvo muy divertido ese casamiento bueno, recién estábamos hablando de toda la... casi chocaste el 10 porque acá lo nombrás el 10 y la canción Palermo no le dijo nada y se tomaron el 10 se tomaron el 10 y consiguió el director consiguió un 10 que lo manejaba yo y en un momento frené y como no la tenía clara con el freno del 10 la cámara se le cayó y era una cámara de cine que bueno, me querían matar pero bueno, son esas anécdotas anécdotas que han quedado divertidas bueno, y una realidad hoy que la estás disfrutando porque viste que cuando pasan a veces uno lo dice acá yo todos los días trato de... hoy estuvimos hablando de los... cómo aprender a ser feliz sí porque uno a veces tiene muchas cosas y no es feliz y a veces no tenés y podés ser feliz tomando eso como... bueno, esta es la vida, ¿no? claro, claro y hay que transitarla a veces llueve a veces hay tormenta a veces está el solcito ahí que nos acompaña así es y bueno, y ahora me da la sensación de que estás disfrutando sí, disfrutando de muchas cosas que te han pasado claro, porque lo que hablábamos recién afuera del aire ¿qué diferencia ahora irse de gira y quedarse unos días más conocer, compartir con amigos? no es ir, tocar y volver sino que... ponele ahora que venimos de Honduras que presenté el nuevo disco allá nos quedamos como un mes y una cosa va llevando a la otra comés en lo de unos amigos después hacés un programa de televisión después hacés un videoclip y otro show y bueno, así salen las cosas y uno la va disfrutando buenísimo no es como la época de la locura que era tocar, llegué, me fui y chau y te equivocaste en algún momento del lugar donde estabas sí, claro, recién te contaba me vino a la memoria en esa adrenalina haber estado en una provincia y decir el nombre de otra provincia por producto de la adrenalina eso es un delirio viaje, viaje, viaje y no saber dónde estás entonces eso era muy de los 90 y ahora bueno, con Andrea que es una productora una leona y además con respecto a lo que hablábamos recién ella fue un pilar clave para mantener el sueño vivo en las épocas de caída claro, cuando bajás porque cuando bajás el sueño hay que mantenerlo vivo de alguna manera y ella como que fue el fan la presidenta del club de fans de los ladrones sueltos y el fan número uno fanática de cada canción y eso hizo que el motor nunca se apague porque yo tenía un público aunque sea como para compartir una canción entonces nunca perdí el músculo ese sagrado es que siempre uno necesita un respaldo ahí lo importante que alguien crea en vos claro, que alguien crea en vos muchas veces uno se cae uno tiene el chip porque la gente no se da cuenta la mente tiene uno puede hacer lo que quiera claro en realidad el ser humano nunca se lo plantea siempre tiene como trabas el cerebro es un gran impostor que siempre te tira para atrás todas las cosas porque ayer hablábamos de eso enseguida con una productora que ha hecho un corto acá que es Guillermina López que en un accidente que tuvieron en la realización lo primero que piensa ella tenía que ir corriendo como tres cuadras en un médano que se cae el caballo del protagonista y claro el cerebro que te indica seguro que se cayó y se lastimó bueno uno tiene que sacarse ese pesimismo al principio en pensar siempre positivo claro y ahí de todo hablando de la rubia del avión yo cuando la grabé dije por favor saca esto de la radio porque nos hundimos le dije al manager que nos llevó a Sony le digo por favor sacalo ya y no la quería grabar bueno miles de historias así hay un montón de mensajes dice pregúntale si se acuerda del asado que que terminaron todos en bola tirados en la pileta a las 3 de la mañana y yo me tenía que ir a Neuquén como no nos vamos a acordar de ese asado escuchá Rubi Arango en ese momento saltaron todos a la pileta en bola 20 amigos otro de los escenarios de la rubia Germancito Germán un gran abrazo nunca el mono Fernando son noches que nunca se olvidan imborrables imborrables que divino bueno hay más mensajes acá a ver si es para Cristian Carlito Puga es como la bomba tucumana con la pollera amarilla si mas o menos mas o menos pero en un avión este bueno un poco más fina la pollera no le sacamos la pero son temas que suenan siempre suenan una categoría clásicos clásicos de casamiento de toda la vida entonces entran las familias que es eso yo quisiera descubrir el sabor que es eso yo también Puga quiero saborearte todo nooo como mira rompiendo corazón increíble y ese es un tema lento que acá bueno ahora que te contaba lo de Honduras en Honduras fue un éxito pero acá no se conoció se llama Tu Dolor es de 1995 mira que lindo nena nena yo quisiera descubrir el sabor que le pueda poner gusto a tus días que te no se cuanto bien ahí estamos recordando canciones de otras épocas vamos vamos cristian aguante jajajajaj ese es el deslazado es Germán eh está saltando la pileta quiero ver los Germancitos Fernando García Guillermo bueno todos los que estuvieron ahí el depósito de Aeron Mountain ah el depósito el depósito de Aeron Mountain que después se habló de que medio fue un atentado para quemar documentos mira vos bravo no había sido tan accidente y el comisario que hizo el contacto este parente el comisario Roberto Parente un gran amigo que hace poco me invitaron a tocar al al círculo de suboficiales de la policía federal que está ahí pegado a obras sanitarias en Libertador por una fiesta de 50 años de una generación una camada de policías estuvo muy bueno buenísimo y la verdad que te sigan todavía recordando si si y valoro mucho la policía argentina porque este ahora me estoy acordando el pogo entre la policía todos con abdominales viste todo el pogo duro tipo rugby como lechones pero contale que después me subí me subí al auto de Andrea y me desperté en Neuquén ya llegamos ya venía ya venía venía comido el tipo tenía que decir estaba un pedazo de vacío acá me manda Fede Cobo dice puga alimentación animal que tiene no no sé nada que ver nada que ver somos miles ah bueno somos muchísimos si no estás cobrando alguna regalía si no del alimento para claro ahora que estamos con la canción con la canción bueno Cristian la verdad que la hemos pasado muy pero muy bien como siguen tus días ahora te vas de te vas de ahora vamos para Paraguay unos días después del evento acá en Pajas Bravas y Asunción a una discoteca Faces y bueno va a estar muy bueno porque vamos a presentar el nuevo disco que de paso invito a toda tu audiencia a escucharlo en Spotify se llama Bienvenida a los 90 le puedo cantar un estribillo el disco Bienvenida a los 90 y ahí está esta canción que dice quiero descolgarme de la web y desconectar internet quiero apagar el celular que nadie nos pueda encontrar quiero viajar como McFly a buscar las cosas que hoy ya no hay quiero que el mundo sea una fiesta y bienvenida a los 90 me voy con bus de vacaciones a un tiempo mejor esa es Bienvenida a los 90 que es la canción que le da el nombre al disco y son 11 canciones nuevas que lo presentamos recién en Honduras ahora vamos a Paraguay y alguna nueva vamos a tocar en Pajas Bravas en Pajas Bravas bueno invitamos a la gente el próximo sábado sábado 5 vayan es a beneficio de nutrirnos más es una causa muy importante porque encima los argentinos somos muy solidarios y cada vez que surgen estas épocas difíciles aparece gente que demuestra la gran categoría de alma y de persona que tiene y sacan emprendimientos que realmente son for sport porque los argentinos tenemos esas cosas de que vos vas afuera del país y notas que acá aparecen cosas muy creativas y es muy lindo con un granito de arena una canción poder formar parte de este evento de este gran si de este gran emprendimiento que es una ONG sin fines de lucro que es un banco de alimentos mirá el pulpo como puso tremita ahí está bienvenida a los 90 próximamente el videoclip que lo estoy haciendo ahí en el garage de Andrea voy a viajar como Maclay nada más seguir viajando en el super auto bueno gracias a la gente de Pato Pampa que me viste como siempre le mandamos un gran abrazo a todos los chicos a Guille, a Rodrigo, a Sabina, al Vasco bueno además ya saben que el cambio de temporada se vino la línea juvenil Pato nuevos modelos de jeans, nuevos modelos de zapatillas remeras, chombas, los modelos tradicionales de camisas de Pima peruana hay una nueva línea en ambos, corbatas y moños así que ya saben hay una muy buena posibilidad en Pato Pampa Soler 170 y la promo del Banco Galicia vamos los jueves 25% de descuento y 3 cuotas sin interés sin tope de reintegro Pato Pampa te espera en Soler 170 bueno de a poquito nos vamos despidiendo nos despedimos con Cristian Puga que ha hecho de co-conductor hoy gracias por venir como en las viejas épocas como en las viejas épocas cuando hacíamos Barbo en Monte Hermoso que buena época y bueno vamos a ir con un poquito eh con un poquito de esto de todo bajo el sol escucha que bueno cuando subimos al faro de monte monte esto es Monte Hermoso todo bajo el sol nos vamos con el avión el avión que gilombo con el avión de pollo que dijo se me movía la cámara no pudimos usar nada del avión ahí va bueno nos vamos con esta música Cristian gracias como siempre sabés que te quiero mucho un placer un placer estar por acá siempre y seguir encontrándonos con más aventuras musicales que me encanta que vengas con la guitarra es una alegría bueno es un lindo feedback lo siento así no y nosotros también tanto yo como la manager nos gusta pasar a saludarte y ver también tu crecimiento y tu continuidad con las nuevas generaciones es difícil porque ahí en tu vidriera viene la nueva camada de autores, cantautores, músicos así que bueno tenés que venir bueno un día ahora cuando vuelva con todo gusto estaremos ahí en tu vidriera y vos seguí fomentando a los artistas que sin gente como vos es muy difícil llegar a los corazones buenísimo, gracias eh de verdad gracias André gracias eh bueno ¿lo vas a subir después todo este material? sí sí bueno después lo vamos a ver bueno amigos nada más gracias a la gente de la feria